Le hablo desde la cárcel La Blanca de Manizales, les deseo un feliz Navidad a mi familia y a todo el pueblo, gracias, feliz Navidad para todos. Un saludo muy especial para toda mi familia, donde quiera que me estén viendo, aquí de Patiuno de Casablanca, un saludo y feliz Navidad para todos. Un feliz Navidad para todas las personas que están afuera y que nunca nos olviden, muchas gracias. Este saludo es para mi esposa Mónica que la amo mucho, mis hijas, que Emil y Sofía que pasen una feliz Navidad, las amo mucho. Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá que la amo con todo mi corazón, que pase un feliz año, un año nuevo y Dios la bendiga por todo, madre, por no dejarme morir por acá y colaborarme con todo mi mamá. Yo quiero darle un saludito ahí a mi mamá, Paola Andrea Paón García que se encuentra desde Popayán, me apoyan mucho. Y un saludo para mi mujer que la quiero mucho, que es Valentina Tublande, Dios la bendiga, la quiero mucho. A todos los manizaleños, a todo el pueblo entero que los queremos mucho y siempre los mantenemos presentes. Le quiero agradecer a ustedes, a toda mi familia por el amor que me han brindado y le quiero decir a mi familia gracias por no guardarme en record, gracias por amarme, gracias por esperarme. Dice claramente la palabra, acordados de los presos como si vosotros estuvieras presos. Gracias por acordarse de nosotros, lamentablemente nadie está excepto de caer a un lugar de este. Hoy tuvimos la gran oportunidad de visitar a los internos de la cárcel de Manizales, estuvimos en todos los patios llevando la alegría del evangelio de un Jesús joven, porque la libertad no se encuentra aquí, la libertad se encuentra en el corazón de cada uno de los internos. Y nosotros vinimos como Juventud de Mariana Vicentina y como Arquidioces de Manizales a traer un mensaje de Navidad, de amor y de esperanza, para que Dios recién nacido nazca en nuestros corazones. ¡Feliz Navidad! Quiero agradecerle a Juventudes Marianas Vicentinas por el gran trabajo que han hecho en esta Navidad con los hermanos privados de la libertad. Natilla, Buñuelo, música, alegría, regalos, fiesta, han tocado los corazones. Gracias porque nuestros hermanos privados de la libertad no los podemos abandonar. Para la Iglesia Católica ellos son prioridad en nuestro trabajo y en nuestro servicio. De tal manera que gracias y mil gracias a tantas personas de Manizales y fuera de Manizales que se han vinculado con los regalos, detalles para ellos, oraciones, amor, cariño. Dios les pague, de verdad que como Iglesia Católica muy, muy agradecidos por todo lo que han hecho con más de dos mil hermanos que han perdido la libertad. Un Dios les pague para todos feliz Navidad y un feliz año 2020. Si ustedes quieren vincularse a esta labor hay muchos aportes materiales, espirituales. Lo pueden hacer conmigo en la parroquia de San José en Manizales. Y para todos ustedes un Dios los bendiga.